¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. En el capítulo de hoy me estoy dirigiendo hacia Harley Davidson Esmeralda ya que me invitaron a festejar con ellos sus 120 años en el mercado y también para conocer la nueva motocicleta que van a estrenar y otras dos con un color especial. Así que vamos a la agencia a conocerlas. ¡Suscríbete al canal! Comentando en el principio del video van a presentar una nueva motocicleta y vean las motocicletas que tenemos aquí que nos están recibiendo. La verdad están muy muy padres. Esta es la Panamérica. La verdad es una motocicleta que me da mucha curiosidad. Tengo muchas ganas de probarla pero también está esta que es una Street Glide Special. Pero lo que me gusta de esta motocicleta es los rines. El acabado de los rines ¡Wow! Está muy muy bonito el diseño. También como que se sale de lo convencional de una moto custom y eso es muy muy padre. También tenemos esta que está por aquí que cuesta 711 mil pesos. Una moto muy muy padre y que se ve que son bastante cómodas para poder recorrer muchísimos muchísimos kilómetros. Pero vamos al interior de la agencia para que puedan conocer lo que está pasando. Y bien amigos pues por ahí está el buen Gus de Motomundo Reviews. Y algo sorprendente es que Harley Davidson está cumpliendo 120 años. Desde 1903 hasta el 2023 Harley Davidson está produciendo motocicletas. Es prácticamente o bueno no sé si es un hecho que es patrimonio histórico de Estados Unidos. Vean esta bonita. La verdad no sé mucho de Harley. Es una Road King Special. Está muy padre y te la puedes llevar por 578 mil pesos. Y por aquí está otra que van a develar. Van a develar creo que tres motocicletas. Esta que está acá. Esta que está aquí. Y me parece por los rines tal vez esta sea una Fat Boy. Y pues aquí tienen su tienda de accesorios. Ya saben que Harley Davidson se caracteriza porque las motos son 1000% customizables. Entonces le puedes poner muchas cosas pero obviamente originales desde Harley Davidson. O sea si tú puedes comprar tu motocicleta de 570 mil pesos. La puedes equipar con más accesorios. Y le puedes subir el valor porque hay muchas cosas. Vean hasta venden hasta la tapa del tanque de gasolina. Una parte para el posapié. O sea hay estas cosas para el manubrio. O sea hay muchas muchas cosas. Que asientos especiales. Que los top case originales de la marca. Fundas para tu motocicleta. Cubre radiadores. O sea hay muchas muchas cosas. De este lado hay más cosas. Es como si estuviera en el AutoZone. Pero obviamente de Harley Davidson. Y pues obviamente son cosas que son bastante costosas. Vean aquí tenemos posapiés para las motocicletas. Pero hay de diferentes tipos. Que con la calavera. Que de otro tipo de estilo. Que otro tipo de acabado. Que con las letras. O sea hay mucha mucha infinidad. Creo que eso es algo muy padre. Y muy característico de la marca. Que por eso tiene tantos fans. A nivel mundial. Si se le puede decir. Y que lastimosamente. Pues no conozco mucho de Harley Davidson. Porque seamos realistas. No es asequible para mí. Pero pues es muy padre. Que tienes un mundo de accesorios. Para poder modificar tu motocicleta. Y eso hasta aumenta el valor de la misma. Y en este evento presentaron tres motocicletas. Primero vamos a conocer las que son con pintura. Edición especial de 120 años de Harley Davidson. Y primero vamos a conocer a la Road Glide CBO. Que la verdad se ve bastante, bastante bien. Muy, muy grande. Y con mucho, mucho equipo. Para que puedas viajar de una manera muy, muy cómoda. Y el precio de esta motocicleta. Es de 1.355.900 pesos. Y también la otra motocicleta. Que tiene el color especial de los 120 años de Harley Davidson. Es la Fatboy 114. Y el precio de la Fatboy. Es de 495.900 pesos. Y la nueva motocicleta que se estrenó. Es la Breakout 117. Y su color especial de 120 aniversario. Es este naranja. Que también se ve muy, muy bien. Y nos comentaban que este es el motor. Más grande en una Breakout. Que se ha puesto el 117. Y esta Breakout. Tiene un motor Milwaukee 8. 117 B-Twin. De 1.923 centímetros cúbicos. Con una potencia de 102 caballos de fuerza. Y un torque máximo de 168 newtons metro. Y el precio de esta motocicleta ronda a partir de los 504.900 pesos mexicanos. Y 27.558 dólares americanos. Bueno, pues ya estamos dando la vuelta por aquí. Algo que también es importante de Harley Davidson. No solo las motocicletas. Creo que tienen un marketing, un branding ya muy marcado. Y bastante histórico, especial. Que hasta muchas marcas han intentado calcar. Que es que tiene una línea de ropa. O sea, no solo chamarras con protecciones. Bueno, esta no trae protecciones. Pero se nota que es como para andar en moto. Sino también ropa urbana. O sea, de tu día a día. Que puedes utilizar. Estas son chamarras con protecciones. Pero lo que vemos aquí, ¿no? Una tipo bomber. Pero, a lo que sirve a la marca. Un suéter. Este suéter no tiene así como que mucho que ver con Harley. Solo la etiqueta. Vamos a ver cuánto te cuesta esta cosa. 3.279 por un suéter que no tiene un estampado de Harley Davidson. Pero también tenemos playeras. Bueno, camisas y playeras muy, muy padres. Pero eso es lo que les digo, ¿no? Ya la importancia que tiene la marca por sí sola. O sea, ya no solo las motocicletas Harley. O sea, todo lo que abarca, ¿no? Y hasta se puede considerar una casa de diseño de modas. Tal vez si lo podría decir así. Perdónenme los chicos que se dediquen al diseño. Y tal vez estoy diciendo una sandez. No lo sé. Y bien amigos, pues hemos terminado el día, el video de hoy. Muchas gracias a Harley Davidson Esmeralda por invitarnos a conocer los nuevos modelos que llegan a la venta aquí en México. Los modelos de 120 aniversario. Wow, es sorprendente que Harley Davidson lleva una historia de 120 años en el mercado. Y creo que fue un video diferente. Me parece que tal vez es nuestro primer acercamiento con la marca Harley. Y esperemos tengamos más. Y veremos qué depara con esta marca aquí en México, ¿no? Creo que he estado teniendo un poquito de problemas. Pero, pues eso ha sido todo. Si les gustó el video un poquito diferente, dale like a este video si te ha gustado. Y compártelo con un amigo que le gusten bastante las Harley Davidson para que conozca la nueva Breakout. Sígueme en mis redes sociales para que estemos en contacto y sepas en qué eventos o qué videos estamos grabando. Sígueme en Instagram como AndesleyCastillo. Y te voy a estar enterando mucho antes que aquí en YouTube qué videos estoy grabando. También pásate al bonito TikTok donde hacemos videos ocurrentes y divertidos sobre motocicletas. Y también resúmenes súper rápidos. Ahí me encuentras como AndesleyCastillo también. Y por último pásate a la página de Facebook. Ahí me encuentras como AndesleyCastillo7. Y bueno, por mi parte eso ha sido todo. Por parte de los chicos de Harley Davidson también. Yo soy AndesleyCastillo y nos vemos hasta el próximo video. Chao. 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 Chao.